El Cuerpo Físico El Cuerpo Físico Dicen que hay un fondo vital. Dicen que el cuerpo humano tiene un misus formativo. Y este es el líneo de la vida, o cuerpo vital, o cuerpo de la vida. Si a una persona se le arrancara el cuerpo vital en forma definitiva, y para siempre, el cuerpo físico moriría, no podría sostenerse sin un cuerpo vital. Los científicos rusos tienen un aparato maravilloso electrónico mediante el cual han podido percibir claramente el cuerpo vital. Ahora lo denominan Cuerpo Bioplástico. Como secuencia o corolario, el materialismo dialéctico está quedando en el olvido, está siendo arrimado. Nuevos descubrimientos nos enseñan que la materia física no puede existir sin un fondo vital. Entonces vale la pena saber qué es ese fondo vital. Yo diría que es la parte tetradimensional del cuerpo físico. Quienes han descubierto este texto, despertado la clarividencia saben, y así es. Yo no podría negarles a ustedes que yo desperté la clarividencia, que soy clarividente y que veo el cuerpo vital en cualquier organismo viviente, en cualquier plancha, en cualquier animal, en cualquier átomo del universo. Así que, para mí, el cuerpo vital es una realidad. Pero no es todo. Más allá, pues, de la parte tetradimensional de nuestro cuerpo físico, más allá de ese mesus formativus, sugerido por Emmanuel Kant, el filósofo de Konigsberg, está a eso que podríamos denominar el Ego, el Yo, el Bini mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!